Sol de Coyol y una estrellita en el corazón Le compraron las abejas al mentao Chico Miel Para espantar al chamusco y que ya no vuelva a joder Para espantar al chamusco y que ya no vuelva a joder Le compraron las abejas al mentao Chico Miel Para espantar al chamusco y que ya no vuelva a joder Para espantar al chamusco y que ya no vuelva a joder Luna de May, Sol de Coyol Y una estrellita en el corazón Y una estrellita en el corazón Y una estrellita en el corazón Y buscaron como siempre al maestro Ulteano Duarte Pa' que drones a marimba y que espantan los cacaste Pa' que drones a marimba y que espantan los cacaste Y buscaron como siempre al maestro Ulteano Duarte Pa' que drones a marimba y que espantan los cacaste Pa' que drones a marimba y que espantan los cacaste Dice Luna de May, Sol de Coyol Y una estrellita en el corazón Y una estrellita en el corazón Y una estrellita en el corazón Y se fueron de parranda con la orquesta Maribel Diez chichemen, diez coyoles y les dio el amanecer Diez chichemen, diez coyoles y les dio el amanecer Diez chichemen, diez coyoles y les dio el amanecer Venga, la última, la última dice Luna de May, Sol de Coyol Y una estrellita en el corazón Y una estrellita en el corazón Y una estrellita en el corazón A ver si la pusieron, venga, a ver Ustedes, ustedes dicen así Luna de May Venga Y una estrellita en el corazón Y una estrellita en el corazón Y una estrellita Corazón Muchas gracias, buenos días Muchas gracias Gracias Vamos, vamos Un fuerte aplauso a Olman Un fuerte aplauso a Olman Briseño Y a toda su gente aquí desde Nicoya A ver, no los escucho Bueno, vamos a ver las El monitor, cómo está todo en el monitor A ver, cómo se escucha el monitor Y una última pieza para que después siga Pico Vamos a ver Bueno, esta canción Me gusta hacer música alegre Pero también música Quiero dedicar en este día Un tema A Carlos Rodríguez Santana Un cantautor santacruceño Que quisimos mucho por allá Y pues se nos fue Haciendo patria Se nos fue Estaba defendiendo a Costa Rica Contra la minería En una vigilia Venía de Miramar Y se accidentó Pues entonces lo perdimos Sí Ey, 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 ey Sí Yo creo que está saliendo Sí, sí Bueno, ya para los que vienen Van a quedar bonitos Espero que sí Bien, voy a cantar ese tema Y me despido Un tema cortito Y ojalá que en medio De todas las fiestas También podamos Siempre concentrarnos Y escuchar Porque como nuestras canciones No son programadas en las radios Ustedes ven que hay canciones Que no son muy buenas Y las ponen en la radio Y uno las canta inconscientemente ¿Verdad? De tanto que se las ponen Uno en la radio ¿Cómo no la va a cantar uno? Pero esta música Que nosotros hacemos Y que los compañeros A continuación van a cantar Nunca la programan en la radio Entonces Tanto la música alegre Hay que bailarla Como la música reflexiva Escucharla Sí, es una invitación Ojalá que Esta canción es un niño escondido Amada casa que limpia hasta el alma Y un torrente de luces Mi cerro de las cruces Mi tempiz que bañado de sol Esta canción es complejo y locura Esta canción extravió mi cordura Es mi cuento encantado Mi perrito amarrado Y mi escena de luna Una buena luna Con voz Y el trovador Y el trovador Un cantor invisible Un ciudadano del mundo Un viejo vagabundo Inmortal Insensible Inmortal Si tú quieres oírte Si tú quieres oírte De reproches De reproches Esta canción hoy Quiere que la guardes Y que la lleves En todas las partes Donde desnudas tu alma De amor Esta canción es un grito profundo Es la injusticia La guerra y lo oscuro Es una sombra Y un alma que en pena Hoy me transita el mundo de la idea Y se convierte en milagro Aquí en Moravia Con voz Y el trovador Un cantor invisible Un ciudadano del mundo Un viejo vagabundo Inmortal 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 Si tú quieres Si vos querés Oírle очку Uwww Uuuuuh Uuuuh Uber Uuuuh 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 Muchas gracias. Quedan en buenas manos, siguen artistas excelentes. Gracias, Alma, muchas gracias. De verdad, de todo corazón, de parte de Moravia. Ahora, bueno, recordarles que esto está siendo en internet por la banda de la UNED, está siendo transmitido, así que está. Y antes de continuar, mientras alistan el siguiente sonido de Vico, vamos a escuchar un momento a David, que es el… bueno, David, presentes usted y explíquenos. Buenos tardes. Mi nombre es David Rodríguez, yo soy el presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven y los invito muy ácido a trabajar en un proyecto que estamos realizando sobre la Casa de la Juventud para Moravia y además un complejo artístico y deportivo que queremos para los jóvenes en el Cantón de Moravia. Estamos conformando equipos de deportes y de arte, como por ejemplo, skate, bikers, parkour, y otros, para que los jóvenes que estemos unidos en asociaciones, tanto de hecho como de derecho, nos unamos a trabajar, nos reunimos todos los lunes en el Comité de la Cruz Roja, entonces los invitamos. Igual en la página de la Municipalidad de Moravia, perdón, está la información, entonces los invitamos a trabajar para conformar equipos con los cuales podamos construir el proyecto de la Casa de la Juventud y del complejo artístico y deportivo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Aquí entonces para que se vayan a la persona joven y ahora bueno, vamos a continuar. Vico, ¿dónde estás? Ah bueno, el abrazo, el abrazo, ¿dónde está Olman? El abrazo se está yendo sin el abrazo. Olman. Olman, venga para el abrazo. Bueno, fuerte aplauso a Olman y darle las gracias por venir a dejarnos una estrellita en el corazón. ¿Dónde estás? Los abrazos, vengan, vengan para los abrazos. Eso, un fuerte aplauso, bien. Nosotros acostumbramos a que el abrazo se lo llevan todos, los que vieron aquí al frente, entonces Alan, Briseño también, Luis Pablo, Sebastián, Max que nos está acompañando, que ya lo vayan abrazando, así que. El fogueo, el abrazo. Venga, ¿y dónde está Sebastián también? El aplauso, el aplauso. El aplauso, el aplauso. Vamos Moravia. Y ahora sigue. Bien. Eso, bien, le traen aquí el abrazo. Bueno, listo está el sonido, listo. Vamos a ver. ¿Dónde puedes conectarte? ¿Dónde puedes conectarte? Gracias. Vamos a ver si está todo el sonido conectado y todo. Max Goldenberg. Yo creo que no ocupa presentación. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Aló, 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 sí, una, dos, tres, probando, estamos en prueba, 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 aló, sí, ok. Afuera, está bien, ok, aquí estoy bien yo. Estamos. Buenos días, buenas, casi tardecita ya. Estamos contentísimos de haber venido desde allá, pero yo no sé por qué le dieron tanto abrazo a Olman. Fíjense que nosotros traíamos un chicheme y unos tamales para compartir con todos ustedes aquí. Pero como salimos desde las tres de la mañana, allá de Nicoya, un lugar en carreta, primero en carreta, después a caballo y después ya a coger el carro. De ahí Olman se tomó todo el chicheme. Y además lo abrazan. Pero bueno, está bien. Los tamales también se los comió. Los tamales. Mamacita linda se le están saliendo ya. Aquí me tienes negrita mía Te traigo un lirio que no hay aquí También te traje de las praderas Un airecillo Un airecillo Un airecillo que recogí También te traje de las praderas Un airecillo Un airecillo que recogí Con unos buenos amigos Nos fuimos a parrandear, a tomarnos un chicheme y a la lupita a festejar A tomarnos un chicheme y a la lupita a festejar A la confradía llegamos y el macume principal Veinte guacales de chicha y unos tamales nos quiere dar Quince guacales de chicha y unos tamales nos quiere dar Que bonita esa cholita y como marca el compás Reboleando la escadera de aquí para allá y de allá para acá Bien sonora la marimba, me dan ganas de bailar Pero no puedo pararme, me siento al mar y ahoy que calamidad Ya no me den más chicheme que me estoy cayendo, que me estoy cayendo Los tamales que comimos mamacita linda se me están saliendo En las fiestas de Nicoya sale la yegüita y se pone a bailar Y si le dan carbolina sigue la parranda por todo el lugar Que bonita esa cholita y como marca el compás Reboleando la escadera de aquí para allá y de allá para acá Bien sonora la marimba, me dan ganas de bailar Pero no puedo pararme, me siento al mar y ahoy que calamidad Ya no me den más chicheme que me estoy cayendo, que me estoy cayendo Los tamales que comimos mamacita linda se me están saliendo En las fiestas de Nicoya sale la yegüita y se pone a bailar Y si le dan carbolina sigue la parranda por todo el lugar Y si le dan carbolina sigue la parranda por todo el lugar ¡Gracias! 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 No había venido, siempre he estado entre ustedes, contestó para observarlos bien, desde mi dimensión yo siento que no han aprendido nada, siempre se están matando como si fuera muy natural. Hasta los animales de la misma especie se defienden, y si se matan es por selección, se elimina lo peor, es lo mejor, pero en el ser humano es al revés. Se mata el hombre bueno, y queda el que lo manda a asesinar, por ansias de poder, una guerra total acecha ya, hay que tener prudencia, tratemos de salvar la humanidad, despertando conciencias, cantemos a la vida y al amor. Cultivemos la tierra, para que nuestros hijos tengan paz, y un mejor porvenir, quiero vivir, y hasta ahí llegó la conversación, de este amigo polidimensional, los cuernos le cambiaron de color, y ya no lo vi más. Una guerra total acecha ya, hay que tener prudencia, tratemos de salvar la humanidad, despertando conciencias, cantemos a la vida y al amor. Cultivemos la tierra, para que nuestros hijos tengan paz, y un mejor porvenir, quiero vivir, y hasta ahí llegó la conversación, de este amigo polidimensional, los cuernos le cambiaron de color, y ya no lo vi más. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue riquísimo estar con ustedes aquí. Gracias. Vamos a ver. Sigue otra gama de artistas. ¿Verdad? Claro. Sigue Natalia. Natalia. Por favor. Natalia. Muchas gracias. No se vaya sin su abrazo. Vea. Aquí lo tenemos ya Shirley y todo. Shirley. Sheila. Sheila, perdón. Sheila. Bien. Bien. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, yo di el abrazo y a ustedes les corresponde dar el aplauso, entonces. A ver. Un aplauso para Max Goldenberg, el aplauso. Y ahora, mientras Natalia se lista, Edgar Vargas. Aquí lo vemos preparado, ofrece aquí, ya me hizo los ojos. Vea. También, Esteban, contarles a la gente que está aquí en el parque, que por aquel lado se están pintando unos estañones donde les pueden dar información de cómo reciclar los desechos. Sí, arte y ambiente juntos y entonces aquí hay diferentes estañones de reciclaje cada uno para que los vean, para que aprendan y una vez pinten un poquito. Así que se pueden acercar por allá, por los estañones, por mientras tanto, porque ya se van a armar los siguientes músicos. Sí. Y vean, de lejos se ve y ahora viene aquí don Edgar, aquí con unas palabras. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, moravianos. Esto es un primer intento para tomar los parques, para que Moravia sea mejor. Muchas gracias por el apoyo que hemos tenido en este esfuerzo tan importante ayer, el día de hoy. Y los seguiremos invitando porque cada mes queremos que este parque esté reventándose de tantas actividades como ustedes quieran que se den. Muchas gracias, muy amables, que todo les salga muy bien. Gracias. Listo, aquí estamos preparando aquí el sonido con Natalia. Bueno, recordarles todo, todo está siendo pasando por la UNED, en la internet de la UNED. ¿Qué más, Sheila? También, recordarles de nuevo que pueden ingresar a www.guanaredcr.blogspot.com, que es donde pueden encontrar la información de diferentes peñas que también se están dando en otras partes del país, bueno, en varias provincias. ¿Ya? 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 ¿Ya está lista? ¿Ya? ¿Y los dejo en buenas manos? Un fuerte aplauso entonces para Natalia Esquivel. A ver, fuerte ese aplauso. Moravia viva. Gracias. 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 Llegamos bajos, ¿verdad? Lo pongo flat, aquí. Sí, uno, dos, tres, probando, uno, 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 dos. Tenemos volumen aquí, no, no, no te llega el volumen, si ese no, no le llegó la señal. Los músicos tenemos que lidiar cuando tocamos en público con todo este montón de cables y aparatos, así que les pido un poquito de paciencia. Sí, uno, uno, dos, uno, dos, tres, uno, uno, dos, uno, dos, tres, sí, probando. Uno, 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 dos, uno, dos, tres. Bueno, muy buenas tardes, Moravia. Buenas tardes a todos los músicos que vienen desde Nicoya, desde Guanacaste, a compartir con nosotros. Muchas gracias a la Municipalidad de Moravia por la invitación en este Día Patrio, que deberían ser todos, todos los días del año. Hacer patria, como decía Olman, defender los sueños, defender la tierra que uno quiere, la familia, los amigos. De esto habla esta poesía de Alfonso Chase, que musicalicé y se llama Siembra. Tal vez si me pueden decir cómo se oye ahí ya la guitarra y la voz. En medio de la mar planteo un clavel y ahora lo vengo a recoger. Sí, y ahora lo vengo a devolver. En medio de la mar, en medio del sueño, planté un clavel, planté un verso. En medio de un corazón, planté un beso. Y ahora lo vengo a recoger. Y ahora no hay nada que perder. Y ahora no hay nada que perder. Y ahora lo vengo a recoger. Y ahora lo vengo a recoger. Y ahora lo vengo a recoger. En medio del cielo, planté una estrella y ahora lo vengo a celebrar. Sí, y ahora lo vengo a celebrar. En medio de la mar, en medio del cielo, planté un clavel. Planté una estrella en medio de un corazón, planté un beso. Y ahora lo vengo a recoger. Y ahora lo vengo a recoger. Y ahora lo vengo a celebrar. Y ahora lo vengo a celebrar. Y ahora lo vengo a celebrar. Mar, clave el sueño, beso, estrella. Mar, clave el sueño, beso, estrella. Yo planté un clavel, un verso, una estrella. En medio de la mar, en medio de todos los sueños. Yo vengo a recoger lo que sembré en un corazón. Yo vengo a celebrar lo que sembré en tu corazón. Siembra lo que quieras en el jardín de mi amor. Siembra lo que quieras en el jardín de mi amor. Ahora no hay nada que perder. No, no. Muchas gracias. Una poesía de Alfonso Cheis. Quisiera seguir con, como estamos en el día de la patria, con una poesía hermosísima de Jorge de Bravo, que musicalicé y se llama Patria. Así pensaba este gran poeta, este gran pensador, este gran hombre que tuvo Costa Rica y que todavía lo tenemos presente en la poesía, en sus libros, en su voz lírica. Así hablaba Jorge de Bravo sobre la patria en esta poesía. Tal vez un poquitito. ¿Cómo se oye la guitarra? ¿Se oye bien? Sí. Quiero a mi patria siempre en la mano. Donde no hay primos que solo hermanos. Quiero a mi patria siempre en la mano. La miran mucho mis ojos claros. La besan mucho mis labios mansos. Quiero a mi patria siempre en la mano. Mansa pequeña como un garbanzo. Sin rifles negros, sin sables blancos. La quiero dulce para los bajos. La quiero tierna para los altos. La quiero buena para los malos. Por eso a veces la llevo al campo. Le cuento historias de niños sanos. De ancianos dulces, de lindos ranchos. Le digo que hay países anchos. Donde no existen dioses metálicos. Donde no hay primos que solo hermanos. Quiero a mi patria siempre en la mano. Quiero a mi patria siempre en la mano. Por eso a veces la llevo al campo. Le cuento historias de niños sanos. De ancianos dulces, de lindos ranchos. Le digo que hay países anchos. Donde no existen dioses metálicos. Donde no hay primos que solo hermanos. Quiero a mi patria siempre en la mano. Quiero a mi patria siempre en la mano. Donde no hay primos que solo hermanos. Quiero a mi patria siempre en la mano. Donde no hay primos que solo hermanos. Quiero a mi patria siempre en la mano. Donde no hay primos que solo hermanos. Donde no hay primos que solo hermanos. Quiero a mi patria siempre en la mano. Donde no hay primos hay solo hermanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, voy a terminar con una poesía. También. Musicalizada de una monja. Santa Teresa de Ávila. Y esto es para todos los que. Que piensan. Que para florecer. Pasa mucho tiempo. Y el árbol florido vive de las raíces que están ocultas. Todo esto que llevamos por dentro. Todo sirve. Toda la experiencia. De esto habla Santa Teresa de Ávila. En el año. T know. Tuve que haber perdido lo perdido, si para conseguir lo conseguido, tuve que soportar lo soportado, tuve que soportar lo soportado. Si para estar ahora enamorada, fue menester haber estado herida, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprendido que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprobado que lo que tiene el árbol de florito vive de lo que tiene sepultado. Vive de lo que tiene sepultado, vive de lo que tiene sepultado. Porque después de todo he comprendido que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sepultado. Vive de lo que tiene sepultado, vive de lo que tiene sepultado, vive de lo que tiene sepultado. Bueno, muchas gracias Muchísimas gracias Gracias, muchas gracias aquí Natalia Venga, para el abrazo Para que después no digan que solo a Olman Se les lleva los abrazos No se los engalete, Olman Entonces, bien, muchas gracias Aquí, bueno, Sonia, venga Mientras prepara el sonido Luis Diego Solórzano Sonia, ¿dónde está su poema? Sonia, aquí la veo hablando con Jerry Y todos, no van a venir a decirnos el poema Vea, aquí viene, venga, venga Mientras prueban el sonido Ah, bueno, ya está listo Bueno, Vico, entonces vete alistando Y mientras tanto viene Sonia Todo el micrófono para Sonia Mientras viene Vico aquí, ya lista Venga, Sonia, no atrase la peña Que el sonido está hasta la una No, mentira Hola Quiero decirles que yo soy moraviana de corazón Pero soy afrodescendiente De ahí voy a transmitir o compartir con ustedes Una de las poesías que he escrito que más me gusta Se llama Mi Pueblo Es mi pueblo Mi pueblo verde De hombres sencillos Con historias acuestas Es mi pueblo Con olor a siglos Es mi pueblo salvaje y rebelde Con su mar bravío y sus costas blancas Con sus pieles multicolores Y sus barcas saladas llenas de vida Tiene sonido a canción Tiene sonido a pasión Nadie lo visita Nadie lo visita Solo somos nosotros Andamos descalzos Para ser uno solo Y geniosos Fabricamos nuestras propias comidas Nadie sabrá que existe un pueblo mío Vibrante de día y de noche Colores, colores, colores Siempre hay más Con la piel al aire Bamboleante y excitante sus mujeres Fuertes y hermosos hombres Nadie sabe que existen Solo mi pueblo Creamos una lengua Una lengua para poder comunicarnos Y reconocernos En cualquier parte donde nos encontremos Cuando estamos distantes Hemos hecho casas bellas De colores De tierra Para que todos Sepamos Que las hemos hecho Con tus hijos Los árboles Pueblo mío Pueblo mío De hombres sencillos Y mujeres Bamboleantes Gracias Voy a compartir uno Que es de mi producción De Adolescencia Sensual Vibrante Tímida a tu lado Segura Inquieto Tú al mío Tu olor Que invade todo Me enloquece Penetra En todos mis sentidos Y casi puedo tocarlo Tu piel hermosa Fuerte Símbolo de niño Que se hace hombre Me enamora Mis pechos Vírgenes Dejan de serlo Para permitir Que tus manos Jueguen con ellos Toda mi quiere Y siente El frenético Éxtasis Del deseo Quiero que no pares Y que no sigas Hasta llegar A lo más profundo Donde mi deseo Se vuelve amor Pero lo detengo Quisiera Que no me hicieras caso Y que tú Nunca te detuvieras Pero tú Te detienes Gracias Gracias Y ahora aquí Luis Diego Solórzano Ya estás listo Amigo Bien Muchas gracias Ahí está Amigo Gracias. Bueno, a veces, en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación a cantar aquí como parte de la comunidad de Moravia. Yo vivo en los colegios. ¿Verdad Luisito? Ese es otro buen músico nacional. Que también es, bueno, casi casi Moraviano, ¿verdad? Casi casi Moraviano. Trabaja como profesor de música en el Colegio de Sion. Y a veces se nos olvida que somos un país de mucha diversidad. Por eso quisiera empezar con esta canción. Y un poema de un hombre que fue, o que es, muy buen poeta y que fue quizás muy mal presidente. Limón es quetzal dormido. Verde con un rojo sangrante en el pecho. Es tierra de hombres, hombres y de mujeres, mujeres. Mi provincia tira para arriba vegetación a borbollones. Tiene ríos que se retuercen las manos. Selvas de aire vao. Umbral de riscos que cruzó el conquistador. El pirata. El negro. El negro aquí no fue llamado. Fue llamado y vino. Él fue quien cruzó el farallón para abrir un nuevo país al mundo. El suampo que se había tragado al chino, al indio, al blanco, respetó al negro inmenso. La patria le pagó aislándolo. Cerrándole con una ley las tierras altas. Pero sobrevivió porque ellos son eternos. Yo los conozco. Mi canción de cuna la entonó una voz con acentos damellanos. Y mi nana. Me dio leche blanca de sus tetas negras. A mi provincia. Mi canto y mi esperanza por un mundo que amé más abajo de la piel. Limones, verde, guatuzi, rojo, maldinga, sabor pambón. Limones, verde, guatuzi, rojo, maldinga, sabor pambón. Está metido en el suampo que solo al negro respetó. Está metido en el suampo que solo al negro respetó. Congolí, chango. Yema, yema ya, Congolí, chango. Congolí, chango. Congolí, chango. Yema, yema ya, yema ya, yema, yema ya. Congolí, chango. Yema, yema ya, Congolí, chango. Congolí, chango. Congolí, chango. Yema, yema ya, yema ya, yema ya, yema ya. Mi mamá me dio leche blanca de sus tetas negras. Limón. Mi mamá me dio leche blanca de sus tetas negras. Limón. Y me durmió con su canto, daome ya, no limón. Y me durmió con su canto, daome ya, no limón. Congolí, chango. Yema, yema ya, Congolí, chango. Congolí, chango. Congolí, chango. Yema, yema ya, yema ya, yema, yema ya. Yema, yema ya, yema ya, yema ya, yema ya, yema ya, yema ya. Congolí, 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 Congolí Changó Changó, Changó, Changó de Maya Changó, Changó, Changó de Maya Changó Muchas gracias, muchas gracias Esta es una canción de Lencho Salazar que tiene para todos nosotros una advertencia Sobre todo cuando nos vamos a las cantinas Después de la cantina o antes de la cantina mejor para la casa Me fui para la cantina que es que para traer un diario Y me encontré a Camilo que un trago me invitó Me chazo, chas, me chazo salir bien cumitico La una y la mañana daban en un reloj Al otro lado el puente cruzando el río virilla Me fui para la otra orilla que es que una necesidad De pronto yo vi de algo como un saguate negro De ojos como tizones y mirada infernal Pelaban los colmillos y condenado que su hija Y se oyen las cadenas en el hogarascal Me encomenté a Tática y me fui sin pantalones Como se me llegaba pensando que iba a chas Y con la lengua buena me fui llegando a casa Del susto que llevaba no les podía contar Se me aflojó la panza y me dio tataretas Con unas cuantas tú salen para el sol Pa' terminar la historia yo les voy a contar Que es que el que ve al cadejos no vuelve a trasnochar Muchas gracias Esa es música muy nuestra verdad Bueno yo sé que queda todavía algunas poesías Y un muchacho por lo menos por cantar Así que voy a cantar una canción más Pero a ver si me ayudan con esta canción A ver si se la saben Es una canción muy conocida que dice De la caña se hace el guaro que caramba Si la caña es buena fruta Si la caña se machuca que caramba Si el guaro también se chupa Tú eres la que me decías Que nunca me olvidarías Vámonos Emborrallando Que caramba Y hasta que amanezca el día Vámonos Emborrallando Que caramba Y hasta que amanezca el día Vino que del cielo vino Que caramba Tú me tumbas Tú me matas Tú me haces a nadar Gatas Que caramba Pero yo siempre me pido Tú eres la que me decías Que nunca me olvidarías Vámonos Emborrallando Que caramba Y hasta que amanezca el día Vámonos Emborrachando Que caramba Y hasta que amanezca el día Por el que me decías Que caramba Que caramba Si el guayá Bumba Y hasta que amanezca el día Y hasta que amanezca el día Vámonos Emborrachando Que caramba Y hasta que amanezca el día Bueno y todas las canciones En el suelo Que caramba Y hasta que amanezca el día 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 Vámonos Emborrachando Que caramba Y hasta que amanezca el día Muchísimas gracias Buenas tardes Muchas gracias Muchas gracias Sheila, Sheila El abrazo Eso Claro que sin abrazo No hay peña Vamos a ver Vico Preparémonos listos Al fin Lo que todo el mundo esperaba Vico Vamos a ver Y recuerden Muchas gracias 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 Claro Si no, no vale Bueno, ya estamos pronto De culminar la peña Muchas gracias A todos los que han estado acá A todos los que han venido Recordemos Moravia Limpia Moravia Bella Ahí están los basureros Aquí ya pusimos La Moravia que queremos ¿Qué más, Sheila? ¿Qué más tienes que decirnos? Aquí de Guanarreda Y todo el proceso Bueno También Lo que estás diciendo Moravia Viva Así que todos los artistas Aquí de Moravia Ya les dijimos antes Si usted sabe Cantar Hacer poesías Bailar Si quiere venir aquí A los talleres de teatro Y de malabares ¿Cuándo son, Esteban? Los talleres de malabares Son a las 3 de la tarde Los jueves En el kiosco de Moravia Así que asistan Y aprendan Ahí diferentes malabares Y aquí todos vamos a estar aprendiendo Claro, Esteban Y es que es el momento justo Para tomar los lugares públicos Esos lugares Los parques Nos pertenecen a nosotros La comunidad Entonces hay que aprovecharlos Y hay que empezar a venir Claro Apropiémonos de los parques Rescatémoslos No solo con mallas No solo cercando un lugar Es como se cuida Sino cuidándolo Protegiéndolo Invadiéndolo Recuperemos Por ejemplo Recuperemos el parque De las Américas Recuperemos Recuperemos Que son de nosotros Y que no se llenen De sacate alto Y que no se llenen De vicios También También Esteban Decirles a este público De Moravia Y esta comunidad Estamos acá ¿Ves? Tanto que me Mientras Aquí también La Peña Es para herirnos Expresarnos Y todo También Bueno Cinco minutos Estíbalis Si quiere Puede venir Y leernos Estíbalis Dramaturga Poeta Colega Actriz Aquí viene Moraviana También Bueno De origen Alajolense Pero Ahora reside Entonces Ya es Moraviana Y bueno Ella viene A leernos Una parte Esta dramaturga Esta escritora Vamos a escucharla Muchas gracias Un aplauso Entonces Bueno Yo quiero agradecer A Esteban A la Municipalidad De Moravia A Frecia También A toda la gente De Arte y Cultura De Moravia No solo por invitarme Sino por crear Estos espacios Para la gente Para que la gente Se acerque Y pueda también Manifestarse Yo fui invitada A leer poesía Y bueno Hemos tenido Mucha poesía Ayer estaba pensando En precisamente Qué poesía Iba a leer Y pensé Que tenía Muchas cosas Más que decir Entonces hice Una especie De discurso Que espero Que les interese ¿Qué celebramos? Los invito A pensar Un momento En todo Este despliegue De color Por ejemplo Ayer Yo me sentía Muy contenta Había clima festivo Bifaroles Y chiquitos Corriendo Gente alegre Juego de pólvora Y la televisión De un bar Exhibía a la calle Una bandera De un diante Con fondo De un diante Con fondo de himno nacional Todos estábamos Claros en que había Una fiesta No sé cuántos Estaban conscientes De lo que esta fiesta Significa No sé cuántos Estaban conscientes De aquel momento En que se pronunció En que se pronunció Siempre tenemos Paula O Margarita Podría Aunque mi nombre Sea una casualidad Y una circunstancia Es imposible Que pueda tener Otro nombre Ahora Ahora que lo he llenado De mí misma Ahora que Estíbales Esta Tiene sentido Sobre mí Y sobre los demás Igual pasa Con nuestra identidad Pensemos en la palabra Costarricense Hay que llenarla De sentido Llenarla Participativamente Construyendo Productos culturales Artísticos Intelectuales Ideológicos Teniendo ideas Creyendo en las ideas Costarricenses En los proyectos De los costarricenses Algunos de los más Pequeños dirán Tal vez Que el folclor Tal vez No los representa Pero yo tendría Que decir Que no solo El folclor Hace la identidad La identidad Se construye Por los costarricenses Mismos Estoy convencida De que la forma De trabajar En la independencia De Costa Rica Para que no pensemos Que sucedió Hace muchos años Y que hoy Nada más Es el día De los desfiles La única forma De trabajar En la independencia De Costa Rica Es trabajar En nuestra identidad Y en nuestra cultura La independencia No solo se celebra También se construye Gracias 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 Un fuerte aplauso Para Estíbalis Y vamos a ver Víctor Aquí ya Al borde De la una De la tarde Eso La barra ahí Pura vida A los compas Eso Desde las 8 De la mañana De ayer Están haciendo fila Para ver a Víctor Vinieron a desayunar Y todo Bueno Algunos No se les ha acabado La noche Por ahí A lo que he visto Pero eso es bueno Vamos a ver Cómo se escucha esto Bueno Lo que yo los vengo A traer Es igual Para seguir con la nota De la música original Bueno Es un poco Así un rock blues Rock bluesado Ustedes definenlo ahí Si les gusta Aprobren, chillen O algo Apoyen el arte nacional Vivo Mi ciudad hoy duerme Con el tiempo sentado Entre los pies Una densa cortina De neblina De neblina Y un gato Jujeteando En la esquina Por la mañana Cuando salgo A trabajar Y ver eso Todo sigue igual Borracho Orinando En la esquina Pero se le escapa Y todo avanza Y todo cambia Lo único permanente Dice Es el cambio Pero jamás Pero jamás cambiará Este amor Pero jamás cambiará Mi amor Mientras el tiempo sigue avanzando Una hoja empieza a caer de un árbol ¿Quién será que juega fingiendo ser una bailarina? ¿Quién será que juega fingiendo ser una bailarina? Y todo cambia Y todo cambia Y todo avanza Lo único permanente Dicen es el cambio Pero jamás cambiará Este amor Pero jamás cambiará Este amor Perdona si me pierdo de vez en cuando Y no sepas bien en lo que ando No es que quiero olvidarme de todo Tan solo necesito ser más sensible Y todo cambia Y todo avanza Lo único permanente Dicen es el cambio Pero jamás cambiará Este amor Pero jamás Pero jamás Jamás cambiará Jamás que amor Pero jamás Pero jamás Jamás, jamás Cambiaré este amor Jamás cambiará este amor Eso era cambios Bueno, eso era para ir calentando un poquito La próxima canción tiene ya ahí una historia Hace como un par de añillos Que se escribió y Ha venido dando vueltas en Heredia, en Limón También he dado vueltas por Heredia, en San José Esta se llama De color y el viento Con su rostro a medio terminar Con su rostro a medio terminar Su ligero vestido y su cálida piel No tiene quien la acompañe hoy Sobre la calle principal Y en sus manos se refleja el vivir Dime quien te comprará Algún recuerdo de ese lugar Y dime quien te ofrecerá Y tal vez un poco más Un poco más Caminando por la orilla de la playa Sin preocupaciones Ella es feliz Jugando con la espuma El fresco mar Mientras respira Dejándose llevar Por un maico sentimiento Sin ningún lamento Y por ser libre Y feliz Y dime quien te comprará Algún recuerdo de este lugar Y dime quien te ofrecerá Y tal vez un poco más Y dime si del color El viento, nena Tus deseos son aún Y dime si del color El viento, nena Tus deseos son aún Son aún Recorriendo la orilla de la playa Se acerca la noche Comienza a oscurecer Juntos con sus amigos Con los mismos Que le ayudan a vivir Nuevos paisajes Y cielos azules Como los que pintan Y le dan de comer Y dime quien te comprará Algún recuerdo de este lugar Y dime quien te ofrecerá Y tal vez un poco más Y dime si del color El viento, nena A tus deseos son aún Y dime si del color El viento, nena A tus deseos son aún Que son aún De color El viento Ok Ya me voy a agarrar un toquecito de calor Así que van a disculpar Para muchos moravianos Bueno, me considero uno de ellos Estaba aquí ya por varios años En realidad Hey menú Recordamos con cierta nostalgia Cuando se realizaban los desfiles por acá Es una lástima Que Por la conducta de algunas personas No se puedan Desde hace tres o cuatro años Ya no se realicen Nada más Invito, exhorto a la comunidad Aereana Principalmente a los jóvenes Que son el presente No el futuro Como dicen muchos Un no rotundo a la violencia Para que Costa Rica No pierda Esas raíces Costa Rica no pierda Su idiosincrasia Y sus fiestas patrias Juntos lo podemos Lograr Bueno, y esta que sigue Ya casi para ir ahí Saliendo por la puerta trasera Bueno, tal vez alguno de ustedes Ha tenido la experiencia Mujeres o hombres De ver estas maquilas Que han venido surgiendo Estas maquilas tecnológicas Que nacieron allá por Heredia Y se han esparcido Poquito a poco Uno los llama Call centers Ahora tenemos uno aquí cerquita De esto El que le caiga guante Entenderá Se llama La calle de los milagros 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 La calle, los milagros, no existen cura ni santos Aquí no tienes nada, ni un setado, solo tienes tus pies El mundo gira al revés, el tiempo pasa mes a mes Aquí no tienes nada, nada, nada que comer Mientras los concentras, te aniquilan, te motilan, te intoxican, te asesinan y te dominan Nos dominan Caminando ves pasar, la gente rica hacia el bar Y el pobre no para, 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 no ¿Cómo no ser un esclavo? Un número más, un dólar más, un signo más de tu capataz Y cuando llega el pago, no te alcanzan el pago Ocupo a alguien que apague el fuego Mientras no roban el dinero En la calle de los milagros La calle de los milagros, nena No existen cura ni santos, no Y no tienes nada, 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 nada Y no tienes nada que comer Por la calle ves pasar La gente rica hace al bar Y el pobre no para, no para, no para, no para, no para, no para Mientras los concentros Te aniquilan, te motilan, te intoxican, te domina y te intoxican Te domina En sus autos ves pasar Los diputados hacia el bar Y el pobre no para, no para, no para, no para, no para Debería Mientras el sistema Te aniquila, te domina, te intoxica, te asesina y te domina Y cuando llega el pago No me alcanza ni para un trago Ocupo a alguien que apague el fuego Mientras no roban El dinero En la calle de los milagros No me alcanza ni para, no para, no para Lo que han hecho Los basureros para Tener conciencia, el medio ambiente Y vamos a ver Si el sonido aquí nos permite un zarpe Sí, sí, entonces vamos a escuchar otra canción de Vico Pero Vico, no sé qué Encluchado, tarará Vamos a ver Muchas gracias De parte de la Municipalidad de Moravia De parte de Guanarred Muchas gracias por estar acá Recuerden, en UNED ¿Cómo se llama? ZonaUNED.UNED OndaUNED.com Pueden encontrar todo el video Todo el concierto Así que Muchas gracias Aquí a los de la música Los del sonido Todos los que nos han acompañado Ustedes, público Y vamos a despedirnos Con esta canción Original también Pues otro original De Don Vico Excelente Bueno, ya Hay que adaptarse Muchas veces a los cambios A las cosas que van pasando por ahí Esta, bueno Ya en un par de meses Por ahí Esperamos Si todo sale bien Va a estar en video Y va a estar en audio Ya Para que Se la pasen ahí por Bluetooth Si la quieren comprar Hay buena nota también, ¿verdad? Pero ahora como nadie Hace eso Y ahí entonces Ahí se las paso Esta se llama Se va al tren Esta la escribí cuando estaba En Heredia Para todos Se va al tren y me voy yo Y ojalá que no venga la lluvia también Se va al tren Se va lejos El de la ciudad El de esta estación Y atrás queda Todo lo que fui Bueno o malo Vos me dirás Buen venir Todo el que quiera Bienvenido será Y si a vos No te da la gana Solo me iré Solo me iré Solo me iré Solo me iré Y se mueve al tren Y se mueve el tren Me vale un carajo, si hace frío, descargo este abrigo Si pega el hambre, llevo mi copa de vino Pueden venir, todo el que quiera, bienvenido será Y si vos no te da la gana, muchas más vendrán Muchas más vendrán, muchas más vendrán, muchas más vendrán Se va el tren, se va el tren, se va el tren Y para el tren Y no me bajo, pagando el campo, me fumo un tabaco Si hace frío, cago mi bota de vino Si pega el hambre, llevo mi bota de vino Pueden venir, todo el que quiera, bienvenido será Y si a vos no te da la gana, solo me iré Solo me iré, solo me iré, solo me iré Gracias Moravia, gracias Costa Rica A todos ustedes que hacen grande esta patria Esta pequeña, grandísima patria de Centroamérica De sus 189 años de independencia La decisión está dentro de nosotros Si queremos esa independencia que sigue dentro de cada uno Gracias Moravia Se va el tren, se va el tren, se va el tren, se va el tren Gracias 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 Vico, gracias a todos los moravianos Vean el abracito, es que Venga Vico, para abrazarlo Bueno, muchas gracias Vico Gracias de verdad de corazón Hermosas las canciones, el mensaje, pura vida Y Esta ha sido la peña, la primera, la primera peña cultural moraviana Pues que orgullo de haber estado con ustedes esta primera vez Y pues básicamente nada, ya saben De nosotros depende despertar a Moravia Acérquense a la Muni, a la parte de cultura Nosotros vamos a ver todas las necesidades y todo Lleguen, no se preocupen y no tengan miedo Sheila, muchas gracias, el abrazo para usted Otro, otro Gracias y buenas tardes Bueno, gracias